¡Fontemón! No hay tiempo para dudar Mi camino he de continuar Con mis amigos no podré conseguir No nos verás ante un combate o ir Ser un maestro es mi afán Creo en ello y se cumplirá Sí, será Es mi oportunidad Y mi destino es ganar ¡Fontemón! Puedo ser el campeón confiándome en más ¿Qué maestro voy a hacer? El mundo entero lo verás Llegaré a ser el mejor Y si creo en mí lo podré lograr ¡Fontemón!